Solo con un amigo vas Solo sin ti me cuesta respirar Eres tú, la niña que me hace suspirar Eres tú, la que de celos me hace hasta llorar Si estás tatuada en mi alma y en mí Y cuando quieres me haces sin fin No te rías si lo entiendes, yo me muero fuertemente Y que eres tú, la dueña de mi amor ¿Cómo olvidarme de ti? ¿Cómo arrancarte de mí? Si estás tatuada aquí en mi alma ¿Cómo arrancarte de mí? Solo con un amigo vas Solo sin ti me cuesta respirar Eres tú, la niña que me hace suspirar Eres tú, la que de celos me hace hasta llorar Si estás tatuada en mi alma y en mí Y cuando quieres tú, la que de celos me hace suspir No te rías si lo entiendes, yo me muero por tenerte Y cuando quieres tú, la que de celos me hace suspirar Y cuando quieres tú, la dueña de mi amor ¿Cómo olvidarme de ti? ¿Cómo arrancarte de mí? Si estás tatuada aquí en mi alma ¿Cómo arrancarte de mí? ¿Cómo olvidarme de ti? ¿Cómo arrancarte de mí? Si estás tatuada aquí en mi alma Si estás tatuada aquí en mi alma ¿Cómo arrancarte de mí? La 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 Voy por la ruta manejando pilotando mi camión Y en la radio están tocando una canción que me hace recordar a mi familia Los extraño en cuantas fechas me he estado, cuantos abrazos me han faltado Son los buenos momentos los que me hacen volver con la mente y corazón hasta mi casa Y me tomo algunos mates y me enciendo un cigarro Agarro fuerte mi volante siempre para adelante Voy cruzando caminos directo al destino Voy con mi amigo, mi camión, compañero en esta soledad Voy cruzando caminos directo al destino Voy con mi amigo, mi camión, compañero en esta soledad Voy transportando ilusiones No importa el clima o el lugar, no importa lo que pase Soy un buen camionero y el destino siempre de llegar Anochece, de mil cansancios se apodera Anuncia que debo parar y sin descansar Porque mañana en la mañana esta ruta tengo que cruzar Me lleno de optimismo, viendo la radio y sonrío Es un lindo día para volver a empezar Voy cruzando caminos directo al destino Voy con mi amigo, mi camión, compañero en esta soledad Voy cruzando caminos directo al destino Voy con mi amigo, mi camión, compañero en esta soledad Voy cruzando caminos directo al destino Voy con mi amigo, mi camión, compañero en esta soledad Voy cruzando caminos, con lluvia o con frío No importa el destino o el lugar Soy camionero hasta el final De quererte así Acariciar tu bello cuerpo, de besarte así Y susurrarte al oído Que te amo Que con nadie he sentido Lo que siento por ti Ven acércate Yo voy a amarte como nunca Te han amado con el cuerpo, con el alma, con el corazón Y te busqué por todos lados, te amaneciste a ti De quererte así De quererte ser tu cuerpo hasta la locura De quererte así De quererte ser toda tu hermosura Porque la luna es la más bella cuando muestra tu figura Ven acércate Ven acércate Yo voy a amarte como nunca Te han amado Con el cuerpo, con el cuerpo, con el alma, con el corazón No te busqué por todos lados, nunca me hiciste aquí Y de quererte así De quererte así De quererte ser tu cuerpo hasta la locura Y ya quererte así, con mis bellas en toda tu hermosura Que la luna se hace más bella cuando muestra tu figura Que esta luna se hace más bella cuando muestra tu figura ¡Suscríbete al canal! Llegaste a mi vida cuando no tenía rumbo Llegaste como un sueño a rescatarme de este mundo Me sacaste del desierto, me diste fue cuando todo era incierto Me subí en tu sala, respiré profundo y comprendí de a poco que yo estaba vivo Vivo A lo pasado pisado, enterrado y olvidado Sigo estando aquí, pero mejorado Eres mi dulce borrón, la medicina justa para el amor No te importan los detalles, solo que te amé de amor Eres mi dulce borrón, la medicina justa para el amor Solo quieres que te amé, solo quiero darte mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor pasado pisado, enterrado y olvidado Sigo estando aquí, pero mejorado Llegaste a mi vida cuando no tenía rumbo Llegaste como un sueño a rescatarme de este mundo Me sacaste del desierto, me diste fue cuando todo era incierto Me subí en tu sala, respiré profundo y comprendí de a poco que yo estaba vivo Llegaste a mi vida cuando no tenía rumbo Llegaste a mi vida cuando no tenía rumbo Llegaste a mi vida cuando no tenía rumbo Solo quieres que te ame, solo quiero darte mi amor Mi amor, mi amor A lo pasado grisado, enterrado y olvidado Sigo estando aquí, pero mejorado ¿Cómo estás? He sido de ti Quisiera olvidar, pero no puedo, porque siempre te recuerdo Sé muy bien, que nunca te cuidé He deje ir sin darme vuelta, esperando una respuesta El tiempo no siempre cura las heridas, yo perdí lo que tanto quería Es demasiado tarde, para pedirte perdón No puedo arrancarte de mi mente Mil historias he vivido, que no podré olvidar Porque eres tú, tú eres mi sueño Puedo olvidar, vamos a olvidar Sé que ya no estás aquí Ya no despiertas en mi cama Ya no estás en las mañanas ¿Dónde está? El exquisito aroma de tu piel Tus labios sabor a miel Y las locuras cuando amas Las manos abrazando tu cintura Después oí el silencio con locura Déjame tocarte, déjame tocarte Déjame tocarte, yo no sé olvidar No puedo arrancarte de mi mente Mil historias he vivido, no podré olvidar Porque eres tú, mi amor Tú eres mi sueño No puedo olvidar, no sé olvidar No puedo olvidar No puedo arrancarte de mi mente Mil historias he vivido, no podré olvidar Porque eres tú, tú eres mi sueño No puedo olvidar, no sé olvidar Nadie me ha besado como tú Nadie me ha querido más que tú Nadie me ha adorado como tú Y tantas cosas bellas que tú me enseñaste Cuando me dijiste que te ibas Hoy no luché a pesar que te quería Hoy me arrepiento tanto Porque solo en tus brazos me sentí amado Si pudiera yo volver atrás Si pudiera remediar todo lo que hice Si pudiera yo volver contigo Yo volvería a amarte tanto Escucharía todo lo que dices Yo por ti nunca me la he jugado Y hay tantas cosas que nunca he intentado Yo no volvería a ser Ese que te dijo adiós Nadie me ha besado como tú Nadie me ha querido más que tú Nadie me ha adorado como tú Y tantas cosas bellas que tú me enseñaste Cuando me dijiste que te ibas Yo no luché a pesar que te quería No me arrepiento tanto Porque solo en tus brazos me sentí amado Si pudiera yo volver contigo Si pudiera remediar todo lo que hice Si pudiera yo volver contigo Yo volvería amarte tanto Escucharía todo lo que dices Yo por ti nunca me la he jugado Yo por ti nunca me la he jugado Y hay tantas cosas que nunca he intentado Yo no volvería a ser Ese que te dijo adiós 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 No puedo verte más No puedo verte más Me has hecho daño Con tus mentiras Me has engañado Que es lo que quieres de mí Solo de irte Y avergonzarme Y enamorarme Y cuando estás aquí Yo no valgo nada y te empiezo a morir Y cuando comienzo a vivir Destruyes con tu envidia lo que construí No puedo quererte Y ya no aguanto la locura de perderte Porque mis días son tan fríos Y si tú estás aquí Yo no valgo nada y comienzo a morir Pero cuando me besas me atrapas Quisiera olvidarte y arrancarte para siempre No, 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 no Quisiera preguntarte Si te hace feliz hacerme sufrir Si te encanta humillarme Que solo prefieres verme morir Lo que quieres de mí solo reírte Y avergonzarme y enamorarme Y cuando estás aquí me llenas de avenida Tú no me haces feliz Y cuando comienzo a vivir Destruyes con tu envidia lo que construí No puedo quererte Y ya no aguanto la locura de perderte Porque mis días son tan fríos Si tú estás aquí Si tú estás aquí Y yo no valgo nada Y comienzo a morir Pero cuando me besas me atrapas Quisiera olvidarte y arrancarte para siempre No, 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 no No, 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 no Nos faltó tiempo para perdonarnos Más allá de todo comentario Y malas intenciones Algunos que querían vernos separados Creo que lo lograron Y compartiste mis días Fuiste importante en mi vida, lo juro Porque de ti siempre estuve enamorado Ya no puedo decirte que te amo Ya no puedo decirte que te extraño Si siento amor Amor por ti Ya no puedo decirte que te amo Ya no puedo decirte que te extraño Si siento amor Y te perdí Y te perdí Yo sé que cometí muchos errores Y que lloraste muchas veces por ahí Yo nunca comprendí Que junto a ti yo era feliz Yo sé que va a adorar lo que sentías Y eras tan importante en mi vida Como una frágil flor Nos fuimos marchando Nos fuimos marchitando Y compartiste mis días Te juro que te deseo mi vida Y que de ti siempre estuve enamorado Yo no puedo decirte que te extraño Yo no puedo decirte que te extraño Si siento amor Si siento amor Amor por ti Ya no puedo decirte que te amo Ya no puedo decirte que te extraño Si siento amor Te perdí Te perdí Te perdí Te perdí Yo te perdí Ja, la, 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 la Yo te perdí Eh, eh, eh Tú y yo, sentados en esa plaza Hablando de nosotros dos, planificando nuestro amor ¿Por qué negarlo? Sé que así cuando, si es lo que siento, tú sientes Mírate, qué bello está tu pelo, qué colorados son tus labios Yo necesito tus abrazos, por ti yo vivo, por ti yo muero Porque te quiero, juntos tú y yo Hablando de nosotros dos, de tanta pasión Te hemos quedado en esta habitación El amor así lo quiso, porque el destino es así Somos amantes, somos cariño, somos locura y pasión Amor o castigo, son o castillo, porque el destino nos unió Porque tú eres, tú es mi alma, lo que me hace feliz Te quiero aquí, cerca de mí Y no te vayas, que yo te amo Aquí estaré, en un lugar de siempre A la salida del trabajo No faltes que yo esperaré Para abrazarte, y para amarte Porque te extraño Sé muy bien, que te sientes incomoda De que alguien pueda conocerte Y que se quiere tu marido No te preocupes, aquí no hay culpa Porque tú y yo nos queremos Juntos tú y yo Hablando de nosotros dos De tanta pasión, de cada año esta habitación Porque el amor así lo quiso Porque el destino es así Somos amantes, somos cariño Somos locura y pasión Amor o castigo, razón o capricho Porque el destino nos unió Porque tú eres, tú es mi alma Que me hace feliz Te quiero aquí, cerca de mí Y no te vayas, que yo te amo Porque tú eres, tú es mi alma Que me hace feliz Te quiero aquí, cerca de mí Y no te vayas, que yo te amo Oh, 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 oh vayas, que yo te amo Lo que te amo Y no te amo Entre mundos y matemáticas yo descubro tu pelo y tu mirada Que bella eres Yo no puedo dejar de verte la campana del colegio musical Y siento falla Uno más uno es amor Porque arrastrar es olvidarte Multipliquemos no a la división Porque tan solo quiero amarte Apareces en mis sueños y en mis brazos Yo te veo en el colegio y en el barrio Y tú no sabes nada Escribe cartas que nunca te mandaré Porque arrastras con tu nombre en la pared Mi amor de matemáticas Uno más uno es amor Porque arrastrar es olvidarte Multipliquemos no a la división Porque tan solo quiero amarte Uno más uno es amor Porque arrastrar es olvidarte Multipliquemos no a la división Porque tan solo quiero amarte Música 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 Ya no nos hablamos Ya no nos besamos Y un sentimiento de culpa y perdón Un ruso en mi interior He conocido Tu conocido La soledad Más cerca De lo que puedas Tu imaginar Ya no te importa Y se te nota Les duro la gris Así se pone el cielo Cuando tú no estás Te arrastro las caderas Tras de mi soledad, el mundo gira y gira, no me han ido a comenzar Y que malestar, mis labios te supliquen y no volverás Para mí no es tan fácil volver a empezar Nunca fue cosa del destino, solo fue nuestro egoísmo que pudo más Y si me caigo, me sacudo y me levanto y vuelvo a comenzar Tan solo hay una vida, pero tu pelo, por recuerdo con el viento Tan frágil y perfecto, y ya no está La zona gris, así se pone el cielo cuando tú estás Te arrastro las cadenas de mi soledad, el mundo gira y gira, no me han ido a comenzar Y que malestar, mis labios te suplican y no volverás Para mí no es tan fácil volver a empezar Nunca fue cosa del destino, solo fue nuestro egoísmo que pudo más Al amanecer, es un recuerdo, es un sentimiento Para hablar de amor y más seguro No hay un dolor más fuerte que el del corazón No me pidas que te olvide Si cada espacio de esta habitación Ocupas tú No te creo cuando dices que me olvidaste Si solo con mirarte, me doy cuenta que me extrañas Y no te quedes callada Y mírame a los ojos, yo te conozco bien Y no te quiero decir Y no te quiero decir Tú me enseñaste a vivir Tú me enseñaste a sentir Que junto a ti mi amor Todo es posible Sabes 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 Que nunca te puedo olvidar Y solamente no te dije Lo que sentía Tú y me arrepiento No me pidas que te olvide Si estás tatuada Aquí en mi alma Como pides que te olvide Si eres reflejo de mi alma Eres mi calma en esta soledad Cuando miro tus ojos En cuantas vidas te tendré que buscar Y en cuantos sueños me torturarás Y cuando comprenderás Y cuando comprenderás que me haces falta No me pidas que te olvide Si estás tatuada Aquí en mi alma Y tú Tú me enseñaste a vivir Tú me enseñaste a sentir Que junto a ti mi amor Todo es posible Sabes Que nunca te puedo olvidar Que solamente lo dije Lo que sentía Y hoy me arrepiento No me pidas que te olvide Si estás tatuada Aquí en mi alma Yo te espero Siempre Siempre Yo te espero Siempre No me pidas No me pidas Y No me pidas Gracias por ver el video